Mariel pues apoyando, te digo que es uno de tus grandes hermanos de la comedia Efectivamente, aquí estoy apoyándolo, ya desde cuando quería yo apoyarlos ahí a Consuelo en esta película Pero la tenían en la atadilla, venía y venía y venía el cine y veía el cartel y yo decía Bueno, pero cuando se va a estrenar esto, no, y es que ya me contaron que este... ¿Cómo estás? Me contaron que por la pandemia la tuvieron que parar y esperaron a que se dieran las condiciones óptimas Para estrenarla y afortunadamente ese día ya llegó, estamos muy contentos de estar aquí en la primera apoyando a nuestros cuadros Claro, tú tienes planes de incursionar en el cine, ¿has hecho poco cine? No, no, de hecho, no he hecho cine más que cortos, así, este, cuando estaba saliendo de la escuela Pero si todo sale como parece indicar y tenemos planeado, este año vamos a hacer algo de cine Este, entonces muy contento, ya llegó un día que me gustó muchísimo, un personaje que me encantó Sí, está padre también de descansar, un poquito de Albertano Aunque Albertano es el que trae la papa para la casa, ¿no? Entonces, no hay que menos indiscriminarlo ¿Pero hay un momento en que ya no vas a querer hacer? No lo sé, no lo sé Por lo pronto no estoy peleado con él Hay algunos comediantes que sí, o personas que dicen No, ya no quiero que me relacionen con este personaje Pero hasta ahorita tengo todavía incluso planes Ya para este año con el personaje que no es en la avenida ni barrio Sino que es un programa de televisión que no tiene nada que ver con lo que había hecho antes Entonces estoy muy contento con, este, con esa invitación que me hacían para hacer este programa Uy Ariel, ¿y por ahí que has trabajado más personajes que ya pronto darás sorpresa o todavía no? ¿Cómo, cómo no entendí tu pregunta? Sí, que por ahí no tienes más personajes que estés trabajando para que nos des la sorpresa con un personaje nuevo Bueno, este, que yo esté trabajando personajes para dar una sorpresa Cuando me invitan a hacer un proyecto como por ejemplo el de Shungard Y donde era un personaje que estaba padrísimo Pues yo encantado, este, y lo pienso, ¿no? Lo hago Pero hasta la fecha no me había llegado una historia y un guión Y un personaje que me gustara, este, como este, ¿no? Entonces, este, por eso fue que acepté Y este, y si me llegara de teatro también Otra oportunidad como la de Shungard De hacer un personaje que no tenga que ver con Albertano Por supuesto que lo voy a aceptar Oye Ariel, ¿tuviste la oportunidad de conocer a Polo Polo? No, desafortunadamente nunca, nunca lo conocí No trabajé con él, este, no tuve el gusto Este, pero obviamente, pues conocía su trabajo Porque cuando yo era chico, pues ya se vendía en la piratería Sus casetes con todo su show, ¿no? Entonces, este, era, era como de El que vive en la secundaria, me acuerdo Y entre mis amigos nos poníamos a escuchar sus casetes Claro, y sobre todo, que fue un gran referente de la comedia En la década de los 90, ¿no? Chico de los 90 Efectivamente ¿Y su vida negra? ¿Y su vida es ensurada? Sí, pues muy ensurada, muy pícara Pero además, lo que él tenía es que tenía una manera de decir las cosas Podía decir cosas fuertes sin que se oyeran vulgares Y eso es muy difícil y es muy complicado Se necesita tener un talento y un carisma muy particular Que era lo que tenía el señor Perfecto, Ariel, muchas gracias Gracias Vamos a verte a Lagunilla, mi barrio Allá nos vemos en Lagunilla, mi barrio Ya estrenamos, reestrenamos Este fin de semana con Casa Aitén Estamos muy contentos No dejen de verle al Centro Cultural Teatro de Osella Oye, Ariel, por último, a mí me gustaría que nos platicaras ¿Alguna experiencia que has tenido al convivir con Maribel y con Violeta durante la obra? Bueno, pues ya llevo mucho tiempo trabajando con Maribel Guardia Desde Albertano contra los monstruos para acá Y nos llevamos muy bien Siempre la voy a saludar a su camerino Y yo comparto camerino junto con Violeta Con el macero Y con el macaco Estamos en el mismo camerino Un camerino grande Y la verdad nos la pasamos muy a gusto Echamos mucho relajo O sea que tú le puedes ahí ver si tienen algún tatuaje ¿Algo escondidito? Bueno, cuando nos cambiamos ya que en baños menores Nos metemos al baño Y ya salimos vestidos O sea, nos maquillamos, nos arreglamos, calentamos la voz Y este, pero no nos vestimos ahí frente a nosotros Así que, tanto así no Gracias, Darío Adiós 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 Adiós